Honduras no aceptó la propuesta de Costa Rica de eliminar la exigencia de visa a los transportistas de ambos países, con el fin de no afectar el comercio regional ni el empleo de estas personas, y pidió quitar el visado sin excepción. Costa Rica está retrocediendo en la exigencia de visa a los transportistas, pero su posición es que ellos no van a hacer una categorización de diferentes ciudadanos, dijo el director del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Alan Alvarenga. Enfatizó que la posición del gobierno de Honduras ha sido clara, aplican el principio de reciprocidad, porque consideran que la medida aplicada por el gobierno de Costa Rica fue intempestiva, sin planificación, que afecta no solo al turismo, sino a todos los sectores. Costa Rica propuso hoy a Honduras eliminar la exigencia de visa a los transportistas de ambos países, con el fin de no afectar el comercio regional ni el empleo de estas personas. Es importante no afectar al sector transporte de Centroamérica, ni a los empresarios ni a las compañías, en las cuales también trabajan cientos de personas, cuyo salario depende de la productividad de dichas empresas. Esta medida pretende conciliar las necesidades sociales de un importante sector de la población, tanto de Costa Rica como de Honduras, declaró el ministro costarricense de Seguridad Pública, Mario Zamora. El funcionario afirmó en un comunicado que Costa Rica retirará la exigencia de visa para el ingreso de transportistas hondureños. Esto si el gobierno de Honduras hace lo mismo con los transportistas costarricenses. Si ello ocurre, Costa Rica también considerará aceptar el ingreso de ciudadanos hondureños con visa de Estados Unidos y de Canadá. Decenas de transportistas hondureños mantienen un paro en la aduana Las Manos, frontera entre Honduras y Nicaragua, en protesta por la exigencia de una visa para ingresar a Costa Rica. El pasado 10 de octubre, Costa Rica comenzó a exigir visa consular a los hondureños por motivos de seguridad nacional, lo que el gobierno justificó diciendo que se han detectado bandas de sicarios y de crimen organizado integradas por hondureños, en momentos en que las autoridades costarricenses afrontan el peor año de la historia en materia de homicidios. Honduras respondió de manera recíproca, ese mismo día solicitando visa a los costarricenses, sin aplicar excepción alguna, ante lo que Costa Rica también hizo lo mismo. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias. 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 Gracias.